¡Ahí viene Vega al medio! ¡La pelea en el área Silvera! ¡Ahí viene Perea! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! Creo que Maxi Silvera, eh. Lo empujó Maxi Pérez, pero el que lo termina festejando con el banco de suplentes es el capitán. Es el goleador, es Maxi Silvera. Abre el tanteador Cerrito. ¡Ahora! ¡Ahora gana la Uriberde 1-0! Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Desdoble fundamental por el sector derecho del ataque de Cerrito. Se mandó el 2, se mandó Vega, que como venía, se entró y encontró primero a Maxi Pérez, después a Juan Ortiz y la terminó tocando en el borde de la línea. Y capitán, el 11, Maxi Silvera, que viene de convertir 3, que viene de hacer 1 acá. Y se pone como goleador del Aure Verde. Gana Cerrito 1-0 cuando van 3 minutos 45 segundos. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.